Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un preguntas y respuestas. Subí una foto, hoy mismo, hoy estamos a zábado y estoy con la misma ropa que el vídeo anterior porque aprovecho la usada de los domingos para grabar porque la verdad, los demás días no tengo tiempo. Entonces lo siento, pero es que mucha gente a lo mejor te cambiaría de camiseta y graba en el mismo día pero parece que con otra camiseta, que la verdad yo lo debería hacer, pero ya que estaba aquí sentada Yo digo, bueno, lo grabo en el mismo día, tenéis el vídeo cuando corresponde y creo que nos va a importar. Entonces no me voy a enrolar mucho porque creo que lo voy a dividir en dos sesiones porque tengo bastantes, bastantes preguntitas y creo que si no se va a hacer muy larga. Mira, tengo 34 comentarios, entonces voy a contestar unas 16, 15 más o menos, ¿vale? Empezamos. Primera pregunta. Lourdes me pregunta, ¿cuál es tu dulce favorito? ¿A qué edad te gustaría cazarte? Muchos besos. Muchos besitos para ti. Y mi dulce favorito creo que son unas bombas, bueno, aquí se llaman bombas, que son como donuts pero sin el agujerito, ¿vale? Y son de chocolate. Y por dentro están recubiertas de chocolate, pero es un chocolate estilo de Nutella que tú le pegas la boca o si te deshacen la boca. Esa. Y yo creo que ese sería mi favorito. ¿Y a qué edad me gustaría cazarme? Bueno, yo la verdad que no sé si me voy a casar o no, pero me gustaría más o menos sobre los 24 cosas así me gustaría cazarme, pero no lo sé. Mirellita12 me pregunta, ¿qué nombre le pondrías a tu hijo y a tu hija? Un besazo. Bueno, pues otro besazo para ti. Y la verdad que a mí me gustaría ponerle 100 niñas a Ariadna con D, ¿vale? Desde chica siempre me ha gustado ese nombre y no sé, a lo mejor cuando lo tenga cambio, miro otro nombre y lo pongo otro. Pero por esa parte es eso. Y de niño nunca he pensado, porque yo siempre he tenido la ilusión de tener una niña que si me sale niño, pues mejor no, que no le voy a dar precios ni nada. Pero que, por ejemplo, a Samuel le gustaría uo. Entonces pues sería creo que Ariadna y uo. Yudith me pregunta, ¿qué te gusta más, el dulce o lo salado? Sin duda ninguna, me gusta lo dulce. Yo soy muy dulcera en este sentido de que me gustan mucho los dulces, después no estoy todo el día comiendo. Pero a mí el chocolate, la gomita, todo eso para mí es mi perdición. Entonces, lo dulce. Entre libros y labiales, me pregunto ¿Tres perfumes favoritos? Bueno, yo la verdad no sé de tener muchos perfumes Porque los perfumes los utilizo aquí para salir y demás Pero el que me gusta mucho es el de Brine's Cream Que es el de Rosita este Este me encanta, me encanta, me encanta El de Euphoria, también me encanta Cómo huele y también ahora que lo tengo Que es este de aquí, sería Miss Dior Que es este de aquí, que ya va poquito Porque los tengo como Vale mucho dinero los perfumes Y lo gasto para ocasiones así en especial y demás Y pues sería estos tres Vero Vlog, que este es un reniño Que tiene Youtube y a mí me encanta Porque tiene un conector que se llama Copito Y que mamón, yo es que me lo comento Que la cajita de información, toda la que voy a decir Que tiene en Youtube, canal de Youtube Lo que he dejado abajo es la cajita de información, ¿vale? Pero si os queréis pasar o no los conocéis, que seguro es que sí Pero si lo que sea, pues lo dejo en la cajita de información Pregunta ¿Cuánto tiempo haces que vives con tu chico? ¿Y qué actor es tu preferido? Mil besos, mi amor, un besito grandísimo para ti Y llevo viviendo Pues me mudé el 3 de diciembre del año pasado Y pues eso, llevo un año Y casi dos meses No, dos meses Casi tres Va casi tres Y mi actor favorito Pues la verdad es que no tengo Ninguno Pero creo que sería Robert Robert Pattinson Creo que sería el de la misma Y creo que sería el de Porque yo tampoco es que esto es lo de hacer mucho de películas y demás Entonces tampoco voy por mucho por ese mundillo María de Ángeles Me pregunta ¿Cómo haces para estar así de alegre siempre? Y cómo eres tan bonita Que con mucho peso Lina Me encanta todo Tu vídeo sigue así Bonita la verdad No lo sabio Yo no me considero Yo me considero un normal Y esto Pero que muchísimas gracias Y cómo consigo para estar siempre alegre Mi novio también me lo pregunta A lo mejor cuando nos pleamos Porque coces Y dices Pero vamos a ver Y tú no estás mal Porque no sé qué Yo Joder Estáis viendo que lo veas Que me están mojando los cristales Es que no te va a ver mal Bueno Después lo digo ¿Cómo hago para estar siempre alegre? Bueno Pues la verdad Aparte de todo Yo siempre me agaso en lo peor En el sentido De que Yo digo Tengo mi familia que está bien Que no tiene ninguna enfermedad Gracias a Dios Que yo estoy bien Mi pareja está bien Cualquier tontería O cualquier cosa Tú tienes que pensar Hay gente peor es que tú ¿No? Como tú A lo mejor por cualquier Yo por ejemplo Cuando en el colegio sacaba menos nota Me hinchaba a llorar Porque a lo mejor prefería un 9 Y sacaba un 8 Para mí Porque yo decía así ¿No? Pero yo siempre pensaba En gente peor es que a lo mejor Sacaba menos nota O a lo mejor Por ejemplo Como los de África Yo digo Lo que tiene que estar pasando Yo aquí en mi casa Tengo todo lo que quiero Todo en el sentido Tengo agua Tengo luz Tengo comida Entonces siempre me basan Personas peores Y que la verdad Que todo lo que tengo Lo que quiero ¿No? Yo a lo mejor que soy una niña Que no soy de las típicas Que las quiere todo Entonces me conformo con poquito Y yo la verdad pues Pienso siempre en eso En En terras peores que yo Yo digo Aquí ve que yo lo tengo todo Como voy a entrar por esta cosa O como voy a estar Malamente por esta cosa Entonces siempre me animo Con cosas así Y Ana me pregunta Consejos para olvidar A un ex novio A ver Primero de todo Bueno esto es un video De preguntas Y respeto Te lo voy a decir rápido Pero tú piensa Yo no sé si Te habrá dejado Tío Tú lo habrás dejado Él En eso no me quiero meter Pero piensa Que si lo habéis dejado Es por algo Y piensa En los contras Y los pruebas Que tú tenías Con esas personas Obviamente Se lo habéis dejado O a lo mejor Porque por lo que sea Ya no os queréis O lo que sea Pero también Yo por ejemplo Para olvidar a mí No es que me costó mucho Porque pensé Que como estaba viviendo con él No era la forma En que a mí me costaría Como ahora mismo estoy viviendo Porque a lo mejor Es una persona Que tiene mucho celo No te sale No te deja salir Con tu amiga Que era mi caso Entonces pues tú siempre piensas En cosas que tú dices Bueno Vale A mí me está doliendo Porque yo a esa persona No quería Pero piensa Que ahora tienes Otra libertad Que puedes conocer A más gente Tener más amigos Que a lo mejor En un futuro No te estoy diciendo Ahora puedes conocer A otra persona Que sea mucho mejor que él O peor O igual Hay de todo Entonces bázate En cosas Que a lo mejor Él no te dejaba O tú a lo mejor Querías O discutías Por cosas O siempre estés discutiendo Entonces tú Esa necesidad De pasarlo mal Continuamente No tienes por qué tenerla Entonces tú piensas En cosas así Que como diciendo Uy Esa virtud Tengo para pasarlo bien Con mis amigos Salir No sé Bázate en cosas así Y creo que lo va a intentar Más de olvidarte No de tenerle odio Eso es muy diferente Yo aconsejo Que nunca le tenga Llega el odio Porque es una persona Que cuando tú estabas Con él La verdad que estaba Súper bien Entonces pues Porque le vas a coger odio ¿No? Entonces yo pienso Que eso Que bázate en cosas Que te ha hecho mal O lo que sea Y no cogele odio Pero dice Yo a ver si lo puedo hacer Cuando estaba muy bien No la podía hacer Estela ¿Qué objetos cogería Si llegase al fin Al fin del mundo? Objetos Es que si llego al fin del mundo Yo también me muero No los quiero para nada Eso es una buena pregunta Pero si llegue al fin del mundo Por casualidad Yo me voy a otro planeta Y demás Entonces estos no Yo intentaría coger A todas mis familias A todas mis animales Estos para llevarlo conmigo Pero estos serían fotos Cosas así para recordar ¿No? O tampoco Porque pensaría más Y me dolería más Pero cosas A lo mejor Que me gustaría siempre tener Cosas de esas fotos Cosas de Yo creo que sí Pero después yo digo Coño me pongo a pensar Y estaría más triste Así que no sé Es una buena pregunta Porque no sabría Qué responderte Lucia me pregunta ¿Cómo te organizas en la casa? ¿Sabes lo que te ayudan las tareas? Me encanta cómo ha quedado Tu tocador Un beso preciosa Un besazo No me pareí Y bueno ¿Cómo me organizas por las tareas? Yo es que la verdad Me levanto muy temprano Yo me levanto Esto de las 7 A 5 días Digamos laborales ¿No? Sobre las 7 O cosas así Y lo que hago es Limpiar toda la casa Pasear los perros Cepillo a los perros Y demás Y ya pues me voy a trabajar O lo que sea Entonces Pues Yo creo que Tener como una organización Igual cuando a lo mejor Tú estás estudiando Y llevas un control Pues yo creo que es igual Porque yo es que soy Una maniática Por la limpieza Y la mano por la mañana Pero es que por la noche Estoy limpiando otra vez Y barrer continuamente O no pasar a la aspiradora Porque tener 4 perros en casa Es lo que tiene Que yo estoy muy encantada De tenerla Pero es de lo que tiene Así que yo creo Que yo me levanto temprano Y digo Tengo que hacer esto Esto y esto Y entonces Pues lo voy haciendo así Y no sé La verdad es que Que me va bien por ahora Y Samuel te ayuda a las tareas Pero nada Que para esto estoy yo aquí Tampoco es que sea Importante ni nada Pero que si tienes La confianza en mí Porque yo lo agradezco Yo por lo que intento Siempre es ayudar Porque para esto Me he hecho un canal Y estoy aquí con ustedes Y me va No sé Y que por eso No me tiene que dar la grata Y la pregunta es Si no fueras andaluza En qué lugar Te hubiera gustado nacer Y Samuel Si quieres responderme Que también lo haga Un besazo Precioso Samuel es que no está aquí Y pues ¿Cómo respondo yo a esta? En otro lugar Yo creo que A donde estoy Tampoco que como No he viajado En este sentido No he visto otro mundo Pues tampoco Que yo digo Ay me gustaría vivir Porque no estoy Tampoco voy a decir En este lugar Me gustaría vivir Porque por la tele Sale todo muy bonito Pero pues Habrá de lo que tiene Entonces pues la verdad Es que no sé Si tú sabes alguno Déjamelo en los comentarios Pero es que la verdad No sé cuál sería Diana también me pregunta ¿Tú y Samuel Vivimos juntos? Sí Vivimos juntos Me pregunta ¿Hacéis algún deporte? ¿Harías algún round tour? Un besito Marcos Deporte Deporte De ir al final Si eso la verdad Es que no practico Pero siempre estoy andando De un lado para otro Yo siempre voy andando A todos lados Para mi trabajo Voy andando Voy a casa de mi madre andando Siempre la gota andando Entonces como Quintito Ese sería mi deporte Pero no hago ninguna rutina Y nada de eso ¿Harías algún round tour? Bueno Pues si queréis Si lo puedo hacer Lo que pasa es que ahora Como vivo con Samuel Tampoco es que lo tengamos No lo tengo todo Como a mí me gustaría En rosa Con este y lo otro Pero no sé Si queréis lo puedo hacer También tengo que hacer Es de toda la casa Pero me faltan algunos detalles Yo soy muy tiqui-miqui Que si queréis que los hagas Pues yo lo hago Pero no sé Esto ya es de decirme Luché Si queréis Lo queréis Y demás Alvita Monero me pregunta ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes pensado tener alguna mascota más? ¿Qué máscara de pestaña es tu favorita? ¿Sigue así? Guapa me encanta Ay muchísimas Muchísimas gracias Pues mira Te contesto En mi tiempo libre No tengo tiempo libre Porque trabajo Trabajo por la mañana Después por las tardes También doy clases Y entre tiempo y tiempo Que me queda Estoy alrededor de la casa Con mis animales Obviamente Pateándolo y demás Cuidándolo Cepillándolo Y eso Que creéis que no Pero echa tu tiempo Y obviamente no Porque por la mañana limpio la casa Pero más o menos Entonces Mi tiempo libre sería Por la noche Y los días que hablemos No doy clases Pero lo que hago Es gozar con Samuel Y ponemos a ver Algunas series Ver vídeos Es que esto está en la casa Estoy viendo vídeos Y no consigo coger sueño Me pongo a ver vídeos Y yo creo que sería esto Ver series, vídeos Y después pues no sé Creo que sería eso Después También me pregunté ¿Tienes pensado Tener alguna mascota más? Sí Quiero comprarme un loro Un amazona Pero Cuesta 900 euros Entonces mucho dinero Entonces estoy ahorrando Estoy ahorrando Para comprármelo Pero también eso requiere Más cuidado Y demás Entonces también Lo tengo que pensar Y eso Después Porque yo tengo Un inseparado Tengo un facho Y tengo las cuatro perritas Y me quiero comprar Esto no es ninguna mascota Pero me quiero comprar Un pez Sí Porque es una pecera Estas de la redonda Estas de la redonda Muy monas Pues yo las quiero Ponerlas en mi cocina Y las quiero comprar Para echarle de comer Y todas esas cosas Que a mí me encantan Pero esto es como Es una mascota Sí Pero no es que Requiere tanto cuidado Cámbiale el agua Darle de comer Pero no lo tienes Que cepillar No lo tienes Que sacar Para pasear Y demás Pero yo te voy a hacer Y también Las tortugas chiquitas También las quieras Pero poco a poco Tú verás A mí no me monto Yo creo que es un zoológico Y sería Es tan creer De como el alma princesa Me pregunta ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 21 ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué sería tu preferida? Lo que más me gusta hacer No sé si se refiere A mi tiempo libre O qué Pero grabar vídeo Y estar con mi perro Sacarlo a pasear Cepillarlo No sé El cuidado que requiere Me encanta Porque lo que te da un perro Es que yo soy amante Me encanta Entonces yo creo que sería eso Y en mi tiempo libre Pues sería Me invito de maquillaje O maquillarme Arreglarme Creo que es lo que Toda una chica hace ¿Y cuál es mi serie favorita? Bueno, ahora estoy viendo Crónicas vampíricas Anteriormente era Pequeñas mentirosas Y estoy viendo ahora Solamente Crónicas vampíricas Y la de los 100 Que solamente tiene 3 temporadas Y la verdad es que estoy Más o menos enganchable Y si no lo has visto Te la recomiendo Que lo vean María me pregunta ¿Cuál fue la reacción De tus amigos y familia A decirles que te había abierto Un canal? Besos Bueno, mis amigos Para decirte Exacto lo saben 4 personas de mis amigos Bueno, 5 Porque una se enteró Porque se lo dijo la otra Y yo Ay, que me da vergüenza Y sí Me dio muchísima vergüenza Y sé que En serio Venga, dime cuál es tu canal No sé qué Y entonces como fue Ay, que vergüenza Estaba de mis amigos Pero me da vergüenza Con Samuel Porque fue un día Que fui al Primark Del Miramar Y me encontré con una Y me pidió una foto Y yo Ah, creo que se llama Carla Y me emociono Porque yo iba ahí Y ella me dice Sí, porque te han pedido una foto Y ya se lo tuvo que explicar Y me morir de la vergüenza Y es de mi familia Que lo sabía Porque yo siempre veía Muchos vídeos Y entonces pues Sabía que eso a mí Me gustaba Entonces pues No sé Dice Me animaron La verdad es que Después mis primeras Tampoco lo saben Me junto con ella Voy a tomar Pero no lo saben Son cosas de la vida Que tú dices ¿Cómo estás grabando vídeos? Y no se entera Porque yo por ejemplo Mis redes sociales No tienen que ver nada Con mi nombre en la realidad Entonces es muy difícil Que te lleguen a ver Y entonces pues La verdad Me da mucho corte Mi novio me dice Pero dilo a la gente Que te conozcan y demás Pero a mí me da mucha vergüenza Y yo pues la verdad No lo digo Pero en fin Y la reacción de Ay Mis amigas de Ay tío Que chata Yo quiero salir Y después nunca salen Porque claro Nosotros cuando quedamos Para salir Para tomar café O lo que sea Entonces no tienen Ese de Venga Vamos a ir a tu casa Lo que sea Que yo siempre les pido Vamos sentando No porque es que después Si se vienen Pero tú sabes lo que hacen Salar Y no para de hablar Porque nosotros Somos así Nos ponemos un montón De su serie Y nos zampamos Y habla de todo Entonces pues parece Nunca salen Pero esto te quedan Muy de Y me ven y de todo Pero hasta pues Me da mucha vergüenza Y bueno chicas Hasta aquí va a ser La primera parte De preguntas y respuestas Porque la verdad Es que me habéis preguntado Bastante Y para que no se haga Muy largo Pues lo voy a terminar aquí Y ya sabéis Que las cajitas de información Os voy a dejar todas En mis redes sociales Y nada Espero que os haya gustado Y que nos vemos En el próximo De preguntas y respuestas Adiós